¡Faltan 10 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó! En solo 10 días se correrá la edición 30 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. La organización trabaja para que en 2018 el nivel sea mayor, pero siempre destacando a los competidores locales que son parte de la historia de esta competencia. ¿Hablamos de extranjeros? Es probable que sí, sí, esa es parte de lo que también estamos buscando, pero nosotros queremos respetar a nuestros atletas también porque son muy buenos. A veces la gente no valora también lo que tenemos en la región, los hermanos Falla son extraordinarios y si vamos a hablar de las muchachas de Sitio Gilda, la verdad son mis respetos también. Y solo el hecho de uno inscribirse ahí, la verdad que es mi respeto, porque yo no me animo ni a eso, en 30 años lo intenté y ya no lo voy a poder lograr y yo sí los felicito porque todos son muy, muy buenos corredores. Y es que los organizadores quieren darle un toque diferente al ser la edición 30 de esta competencia histórica y única a nivel nacional. Y al ser la edición número 30, uno esperaría también poder dar algunas cosas diferentes, y sobre todo también tener algunos corredores que vengan a ponerle emoción entre todos, porque hay que tener un poquito de gente competitiva, gente recreativa, todo tiene que tener el evento. Entonces, no, sí, yo creo que vamos a tener unas sorpresitas ahí para el día de la conferencia, yo creo que sí, y eso es parte de lo que queremos. El ser la única carrera federada a nivel de la región, eso nos ayuda también a que vengan atletas de un nivel más alto. A lo largo de los 29 años de las 29 ediciones, miles de corredores pasaron por esta carrera campo traviesa al Cerro Chirripó. Han pasado más de 4.000 corredores en estas 29 ediciones, y es bonito porque aquí se empezó en el año 89 con apenas 58 atletas, de los cuales terminaron 48, y hoy tener ya, digamos, esa cantidad de personas que si hubiera sido abierto, aquí tuviéramos quién sabe cuánta gente, ¿verdad? Por eso hicimos Chirripó al límite, pensando en que este año es una primera edición que estamos esperando 100 corredores para tener algo controlado, más la carrera que vamos a hacer de relevos de los niños de las escuelas cercanas al parque Chirripó, que es un nuevo evento que tenemos. A menos de dos semanas, casi todo está listo para que se vengan todas las actividades que rodean la competencia. Todo bastante, ya, y siempre hay unas carrerillas que son anormales, pero por lo menos uno, cosas que le preocupan a veces es la producción de ciertas cosas, el caso de la póliza, llegar a una negociación con el INSS de forma que sea un patrocinador no es fácil, eso solo lo logran ciertos eventos, y gracias a Dios ya todo eso está listo, eso nos da una gran garantía para los atletas, ya está en producción todo, ya las camisetas, medallas y eso, y a uno le genera mucha pasión, porque creo que para la conferencia de prensa van a ver los productos que son de altísima calidad, como siempre han sido. La carrera Campo Travías al Cerro Chirripó comenzó en 1989.